Esto es un vídeo real del mejor arma en la Segunda Guerra Mundial. La Flak 88, cañón antiaéreo alemán, destacó por su precisión y versatilidad. Su potencia la llevaba a penetrar hasta 120 milímetros de blindaje y a una distancia de más de 2 kilómetros. Esto la convirtió en un arma bastante efectiva y temida.